Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores al segundo capítulo de este juego, espero como siempre que les guste Ustedes lo pueden ver con su preciosísimo like, que se muestra muy bueno, muy interesante, vamos a continuar con esta historia a ver como nos va chicos Bueno, aquí habíamos quedado, no? Recordemos que afuera sigue sonando esos animales raros de aquí, yo creo que ya tenemos absolutamente todo chicos Así que vamos a salir, mira, allá hay algo, eh? Son varios chicos, son varios, mira, a ver si le disparamos a esto Vale, no le damos desde acá, bien, 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 viene para acá, viene para acá Buf Bien, ese ya Muy bien, perfecto Ahí está, por este lado ya Gastamos unas cuantas balitas, pero bueno, los hemos aniquilado a esos Eh, que era lo que nos quedaba pendiente Vamos a ver por acá Había algo que nos quedaba pendiente Ok, venga, estamos por acá afuera Y tenemos esto Una maleta, eh, una lata de combustible Ok Ok, el tanque de combustible es explosivo, parece que tengo que tener cuidado Al lado, dice Ok, tenemos esto Bien, ahora Entonces Debemos ir por la moto, mira, por allá están todavía esos animales Oh Dios Ok, por aquí no puedo salir Necesito ir por la moto, ¿no? Vamos a guardar eso un momento aquí Ok Salgamos Bueno, hemos matado a estos Vamos a ir a ver Lo de la moto, ¿no? Por acá estaba la moto Ya tenemos lo de la gasolina A lo mejor si podemos ponérsela a la moto A ver, estamos aquí A ver, llegamos aquí Parece que necesita una reparación Ok, combustible Y ahora sí, señores A conducirla Vamos allá Mira, jeje Hemos salido del sitio Mmm Y ahora ¿Qué sucede? ¿Qué fue eso que sonó? Bueno, dice Llegar a la estación de perforación ¿Por dónde es? Perforación por acá Listo Vamos pues Con mucho cuidado Suave, por favor Suave que no queremos caernos ¿Vale? El jueguito está muy bueno Y la historia también Lo único malo Es que pone muchísima publicidad Chicos Disparas tres veces Te quedas sin balas Y ya tienes que ver publicidad Cada tres disparos Entonces Eso la verdad es bastante Bastante molesto Habría la oportunidad de comprarlo Creo que está en tres dólares Completo Todo el juego Dice que sin publicidad Sería interesante ver Qué tal es A ver, vamos suave Porque no se ve absolutamente Nada Ok, aquí que No quiero caerme A ver, un momento Mira, acá hay unos banderines Ok, Dios, Dios Venga, venga Parece que ahí termina esto Vamos a acelerar Ok Vamos, aceleremos con toda Ahí Bien Oh Qué bueno, eh Qué bueno Porque sí había Ahí un hueco Chicos Tenemos que ir pendiente De todo esto A ver, a ver, a ver Por favor Según entiendo También el juego Toma la hora En la que se juega Es decir, si es de noche Si es de noche En la vida real Aquí es de noche En el juego Entonces Lo estamos jugando de noche Por eso sucede esto También A ver, qué hay Si hay otro banderín Tenemos que tomar fuerza Para volver a saltar A ver, a ver, a ver Aquí queda poquito espacio Frena Uy, Dios Esto se va haciendo cada vez Pequeño O es mi Mi impresión Sí, se va haciendo Pequeño, chicos Tenemos que ir suave Mira, hay otra ¿Qué es esto? Ok, llegamos Llegamos Me bajo por aquí Mira, ya no tengo balas Chicos Voy a ver un video Para recargar esto Bien A ver Por aquí hay una casa Si no estoy mal A ver Sí Abrimos acá Por favor Que haya un lugar De guardado Aquí Vamos a guardar Antes que nada Sí, señor Perfecto Guardamos con éxito Aquí esto Acá tenemos algo Que está alumbrando ¿Qué es? Munición de pistola Mira, es que dice Munición de pistola Pero lo chistoso es que Por más de que dispares Y todo Siempre te molesta eso Dice Me tiemblan las manos Es un nuevo lugar De perforación Descubrimos En un nuevo lugar De perforación Descubrimos Una gran cueva A sólo 20 metros Debajo de la superficie Del hielo Los sensores detectaron Algún movimiento en él Pero es obvio Que esto es simplemente Un error de hardware Los ingenieros Están pensando Cómo modificar El ejercicio Para que podamos Ir allí Todos están al límite Fimod No ha estado durmiendo En tres días Regresaré a la estación De investigación Para contarles Todo a mis colegas Bueno Aquí nos van diciendo Lo que ha pasado ¿No? A ver Básicamente Hemos guardado aquí Nos hemos llevado eso ¿Qué otra cosa? Por favor Nada más Yo creo que ya tenemos Que irnos en la motito ¿No? Vale Continuemos Seguimos Hemos llevado Básicamente Cartuchos Aquí para esto Se va haciendo Cada vez más pequeño Ojo que si miramos Otra vez Una de esas Banderines Tendríamos que Volver a saltar eso Vale La motito se mueve Bastante rápido Me gusta eso A ver A ver A ver Por favor Oh Dios Oh Dios No veo nada No veo nada Vamos Por favor Por acá Uy Miren esto Nos estamos metiendo En la boca Del lobo ¿Qué pasa por acá? Seguimos Seguimos Avanzando Hacia el pozo De perforación Solo a nosotros Se nos ocurre Venir por acá Mira Oh Se derrumbó El hielo Ahí Dios Encuentra Una manera De Superar El bloqueo No maté O no Mmm Mira aquí Vale Aquí como una escalera ¿No? ¿Qué es esto? Le puse unos sablones De madera Listo Eh Hay que organizarlos Aquí De una manera De reparar El bloqueo Vale Saltamos Simplemente esto Bueno Ah Pero tengo que traerme El carrito Yo creo La motico ¿No? Si 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 Claro que si Me vengo yo en la motito Me vengo en la motito Por favor Vamos Vamos Vámonos Vámonos Ahí Eso es Oh Muy bien Aunque yo creo que También sin eso Hubiésemos podido pasar Normalmente Creo yo A ver Y aquí No veo nada Puedo Uh ¿Puedo matar a estos animales O no? Vale Subamos por acá Oh Y ahora Eh Ah Por acá Por acá Bueno Sigamos por acá Uf Si ya en estos animales Que da miedo Eh Si ya en estos animales Que da miedo ¿Qué es eso? Perforación Vale Ahí decía Perforación Bueno Inspeccionar El edificio principal Bueno Aquí llegamos Ya hemos llegado Al sitio de perforación ¿Vale? Necesitamos Guardar esto Por favor En algún lugar De estos Que haya una computadora Para poder guardar esto Aquí Tiene que haber Una computadora O algo ¿Qué es esto? Mapa de perforación Puedes abrir aquí Aquí hay otra cosa Revisamos Aquí ¿Qué es esto? Zapatos Unas botas Necesito Aquí Por favor ¿Qué hay aquí? Ok Acá por favor Nada Esto ¿Aca qué es? ¡Wow! Voy Vale Bien Ok Está muerta La computadora No me permite guardar ¿Qué es esto? En relación con la muerte Del camarada Bichop Y la situación De emergencia En la estación Se tomó una decisión Casi unánime Para finalizar La expedición Destruir Todas Las muestras Bajo investigación Y socavar El descenso A las cuevas El camarada De FIMOD Votó en contra De la decisión Que ciertamente Debe ser informada A las autoridades Transmita inmediatamente Una señal de socorro E instituciones A la estación De investigación E instrucciones A la estación De investigación Y luego Al continente Los mensajes Deben enfatizar La presencia De criaturas Vivas Y extremadamente Peligrosas En los túneles Protocolo De la reunión 7 de diciembre A las 12 Y 37 Bueno El Capitán EFIMOD Se 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 reveló ¿No? Dijo No, no, no Como así Como así Y ya sabemos Que hay ese tipo De cosas acá Que tenemos aquí Necesito un lugar En donde guardar Por favor Eso no lo puedo llevar Bien ¿Qué dice acá? Ahora que necesito Una tarjeta De acceso Para ingresar Listo Creo que la tenemos ¿No? No No la tenemos Bueno Sigamos Investigando Por acá Subimos Oh Dios ¿Qué pasó aquí? Mira Oh Con un tiro En la cabeza ¿Qué es eso? Aquí tenemos La tarjeta Mírala Una tarjeta Llave Perfecto Inspeccionar El edificio Principal Listo ¿Qué sucede Con eso? ¿Hay alguien más? Con una linterna Baja El calabozo En busca Papá Definitivamente ¿Qué? No No alcanza a leer Necesitamos algo más Necesitamos algo más Vale Ya vamos a bajar Por allá Aquí Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Hay algo? Nada No hay nada Este lado Este lado de acá Tampoco Aquí Sí, sí Tenemos aquí ¿Qué es esto? Munición Vale Listo Esto me sirve Para no estar Viendo publicidad Ni nada Por acá Algo que pueda tomar Nada Vale Capitán Lo siento Bueno Aquí esto Nada Bueno Tenemos la llave Lo que estoy Oh, Dios Bueno Ah, vale Por el lado de acá Bien Guardamos aquí Es que mira Al rato lo había visto Desde este lado Ah, no Ahora sí está arreglado No, no Sí, sí, sí Es que era por el lado de allá Ahora sí Ya hemos guardado ahí Que es lo más importante Salimos ahora por acá Uf ¿Qué tenemos aquí? Munición Más munición Perfecto Munición Munición por acá ¿Qué es esto? Aquí tenemos esto Una linterna Bueno Tenemos la linterna Señores Tenemos una linterna Lo que necesitamos Para ir a explorar Oh Pena, eh Tengo más munición Por acá Por aquí Algo otra cosa Más munición Por acá No tengo nada más ¿Qué es esto? Ah, vale Este sitio Volvimos al de acá ¿No? Bueno Ya tenemos la linterna Ya hemos Explorado todo eso Oh, Dios Viene para acá Esto, eh Oh, Dios Hay muchos Ok Los hemos matado A esos ¿A dónde debemos ir ahora? Llegar acá ¿No es cierto? A ver Vemos aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aquí qué? ¿Qué necesito? Por el lado de acá Oh Vale Por aquí Como Mira Vamos a llevarnos esto Aquí hay algo La cueva Por la que bajamos Resultó ser todavía Una red de túneles La longitud de ellos Es sorprendente Muchos túneles Terminan en construcciones Donde no podemos pasar Pero definitivamente Hay algo allí La temperatura allí abajo Es mucho más alta Que en la superficie En muestras de hielo De las paredes De las cuevas Encontramos las mismas Huellas extrañas Y una increíble cantidad De materia orgánica Vamos a estudiarlo Por años Me llevo esto No sé para qué Nos dan tanta munición Si apenas disparamos Tres veces Ya nos ponen publicidad No entiendo por qué Bueno A ver Aquí tenemos que hacer algo Bajemos Necesitamos algo Poner en marcha Alguna cosa por aquí O algo Acá Me acuerdo Que era que me decía Que teníamos que hacer A ver Alguna cosa Esa que tengamos que Llega esto Es como el de la energía Listo Acá ¿Qué hay? Por favor Lo avicemos acá Parece que ¿Qué es lo que dice? Parece Que el motor Está Roto Y falta algo Dice Vale Listo Otra vez Ustedes Bueno chicos Pues ya hemos terminado De explorar esto Y Nos falta Encontrar algo Para cuadrar el motor Habría que ver En qué lugar Podemos encontrar Esa parte Para que esto Empiece a funcionar Pero eso Lo veremos En el próximo capítulo Como siempre Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao Chao